Voy a intentarlo Lo mato Fácilmente Muy buenas amigos Y tu sabes Yo como que se come El chico no se encuentra Teresa Que ahí estamos jugando Nada más y nada menos Que Onward Y es este juego Que salió hoy En el día de hoy En la tienda de Epic Games Estoy encantado Es un RPG Me tiene muy 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 viciado Así que Vamos a jugarlo un poquito Sé que no es lo normal Pero saben que siempre Me gusta traer los juguitos nuevos Que estoy jugando mucho Como siempre en la descripción Le dejo el enlace Para comprarlo Si lo compran con mi código Yo me llevo un porciento De las ventas El cual Lo utilizo para Hacer los sorteos Y hablando de esos chicos Tenemos varias cositas Que menciono Por ejemplo El fin de semana Pasados tenía pendiente Un sorteo De 500 Robux Lamentablemente Como le estaba contando En el video anterior Una persona Rompió el cable de internet De mi calle Por lo que me quedé Sin internet Por el fin de semana Completo Y entre trabajo Y otras cosas Pues se me hizo un poco Complicado Todo Estoy cerca De un campamento Puede ser Me gustaría saber Donde estoy Así que en fin Lo que vamos a hacer Es que vamos a volver Y vamos a Vamos a intentar Todo lo posible A leer esto Primero Sureste Sureste La montaña Ok Vamos para allá Ok 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 Están peleando Están peleando Están peleando Va a pelea Pelea conmigo Yanita Pelea conmigo Ok 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 Vente No No vas a pelea Conmigo Pues bueno No pasa nada La montaña Está para allá Y tenemos que ir Para esta zona De la montaña Pero estoy Por la zona No sé Donde estoy Sinceramente Porque el mapa No me marca muy bien Tenemos que cruzar Hacia aquí Hacia el pantano Sagrado Esta cuenta Como la primera zona Así que Lo que vamos a hacer Es que Vamos a la ciudad Esta tiene pinta De ser Ok Esta es la ciudad La ciudad Principal Vamos a ir aquí A matar a esto Porque necesitamos piel Para mejorar Los equipamientos Y todo Así que A ver A ver A ver A ver Pelea conmigo Ahí está Muerto el perro Saqueamos Y tenemos piel Perfecto Vamos a venir aquí Al inventario Tengo esto Es lo que tengo Ahora mismo De armadura Y me gustaría Saber si puedo Mejorar algo más Puedo tener Un escudo de madera Faltaría Faltaría el lino Dos de lino Ok Uh Mira donde está Ven acá Pinche pajarito Ven acá Pinche pajarito Así que Como le estaba Mencionando Chicos Pero lo que vamos a hacer Para Para Volver a eso Lo que vamos a hacer Es que vamos a empezar Haciendo directo Esto lo van a ver Este video De onward Voy a bajar la música Porque Me gusta el sonido De la música O lo tengo yo Muy alto O Tengo yo el teléfono El volumen muy alto Acá Y lo vamos a bajar Y lo que no estaba diciendo Vamos a volver Con los directos Vamos a tener Directos Este jueves Este video Lo van a ver Jueves Así que Pues ya lo saben chicos Ok Estamos por aquí Y este es el campamento Que estamos viendo Allá A la distancia Así que vamos a salir Vamos a coger esta ruta Para acá Así que Continuamos por ahí Vamos a explorar un poquito El mapa Y todas esas cosas Muchas cosas Que me gustaría Vamos a continuar Por esta zona De acá El juego está En alfa Si no me equivoco En beta Algo así Entonces lo que haremos Vamos a tener Directos El jueves Porque tengo Un nuevo sponsor Para el directo Un grupo de personas Que me van a hacer Un cuantas cositas Así que Soy muy contento Con eso El jueves O sea Hoy Cuando estén viendo Este video Vamos a tener Directos De phantom forces Para Pues Emplazar un poco Lo que perdimos ¿Por qué no tengo El cuchillo? Me gustaría saber ¿Por qué no tengo El cuchillo? Ahora mismo puesto Esos son enemigos Y tengo Sangrado O algo así Vamos a comernos Un huevo De estos Y tengo Como pueden ver Tengo Dolor Así que tengo Menos resistencia física Perfecto Y no tengo Para curarme Tampoco Así que Poción del sagrado Aprende Ok Esto me interesa Escucho golpes Pero no sé dónde Estos son enemigos Por cierto Así que Creo que me acabo De enterar De alguna poción Extraña Poción 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 No es el mejor No es el mejor Ahora sí Me voy a equipar Esto Y ahora tengo En la R La daga Esta Que es súper poderosa Pasamos por el lado A los enemigos La montaña Si no me equivoco Está para allá Ok Esa es una Ciudad extraña Aquí Vamos en buena dirección Vamos en dirección A continuar la misión Principal Que es para acá De todas maneras Si a alguno De ustedes Le interesa Que haga alguna serie O algo Pues voy a estar Intentando hacer serie De esto De alguna manera No sé si sea en directo Pero lo importante Es que vamos a volver Con las partidas De Phantom Forces Diaria Vamos a volver Con los directos Y todo eso Me disculpen el parón Pero bueno Ya debería estar todo Corriendo Normalmente No deberíamos tener Ningún tipo de problema Esos dos son enemigos Así que Voy a intentar evitarlos Porque no Tengo Tengo el dolor Que hace que sea 25% menos resistente Por lo que Muero 10 veces más rápido Así que Ahora mismo Estamos llegando A esta zona de aquí Vamos a pasar por toda esta zona Vamos a cruzar Por frente del lago Y vamos a venir Para acá El pantano sagrado Ese es el plan Que tenemos por ahora Aquí Si mal no recuerdo Tengo que cruzar todo ese pantano Por cierto Así que Debo tener bastante cuidado Aquí murió este joven Que está vacío Que ya lo luteé Es que estaba llegando A la nueva zona Y morí Esta zona es bastante difícil Pero Para ponerle la situación Me dijeron que Si me unía A un grupo religioso No Por acá no es A ver ¿Para dónde es? Sé que por aquí Hay un letrero Que puedes leer Ok Si vas para allá Pues para este camino Tiene que ser ¿Dónde está el letrero este? Pues por acá No estoy muy seguro Si debería meterme para acá Pero vamos a verlo Vamos a ver qué tal Aquí está la torre Esa extraña Yo no voy para la montaña Esa porque voy a morir Lo sabes tú Lo sabe todo el mundo No sé si sea La torre Lo malo es que no me marca Dónde estoy Es el problema que tengo Ahora mismo No sé si es que soy Tonto O qué Pero yo no me veo En el mapa Así que No sé si es que tengo Que comprar Algún tipo de brújula O algo por el estilo Para poder verme Que puede ser Prácticamente Pero por el momento No lo sé Vamos a ver este letrero Yo creo que vamos bien Ah, sí Recuerdo esta Recuerdo esta zona Sí, sí, sí Estamos bien Estamos bien Aquí debería decir Pantano para un lado Vamos a ver Pantano sagrado Noreste Noreste Para allá Ok, perfecto Vamos a verificar Aquí que hay Si mal no recuerdo Aquí hay alguien Mira, mira, mira Me voy a llevar esto Sobrepeso en la bolsa Vamos a llevarnos esto Para acá No hace mucha No tiene mucha resistencia Ni nada Pero Lo bueno es Oh, acá voy a ver Una patrulla Una patrulla Un cangrejo Asesino Mortal Es lo que veo No tengo ganas De pelear con un cangrejo Y se ve fuerte Porque mató Es un Común No sé Qué coño Es eso Pero Esto tiene pinta De campamento enemigo Vamos a continuar Mejor Si, esto es el campamento Esa es la fortaleza ¿Será enemiga? Vamos a averiguar No se pierde nada Con entrar Y verificar Qué hay Pero tiene una pinta De haber un boss Aquí Vamos Que con eso Que acabo de ver Ahí Ya yo sé Que para allá Nos voy Así que Vamos a continuar Por acá Rapidito Muy rapidito Y no recuerdo Si es para acá Ahí está la torre Se extraña Vamos a continuar Por el camino Llegué hasta acá A esta zona Lo que pasó Fue que Tenía poca vida Porque Me intenté pelear Con unas cuantas personas Y no me salió muy bien Que dijamos Así que cuando llegué aquí Me mataron Unas hienas Asesinas Pero esto Entiendo yo Que es la La zona divisora Que me lleva Al pantano Que quiero ir Al pantano Porque la historia De unirme Puedo pelear Con este Voy a intentarlo Lo mato Fácilmente Fácilmente Además Ok Mira Colócalo En una trampa De cuerda Inflige daño A los enemigos Que la pisen No me interesa Mucho eso Pero Eso no debía Hacerlo Podemos también Equiparnos Un escudo O equiparnos Diferentes Podemos equiparnos Diferentes Armas Y todo eso Epa No sé por qué Hostia Ese me dio duro Taggeo Taggeo Lo tengo Muerto Armadura de saqueador 11 de impacto Me llevo el dinero Me llevo las flechas Y la armadura de saqueador Me la voy a llevar El arco A ver El arco Es un arco sencillo Tengo un arco sencillo Así que no me No me preocupa demasiado Armadura de saqueador Ahora mismo tengo esto Que tiene 7 de resistencia 8 contra impacto 10 contra el frío Y 5 de bonificación Esta tiene 10 contra impacto 10 contra el frío Y 6 de resistencia Tampoco es que sea La mejor armadura El planeta Sinceramente Esta la voy a soltar Ok ¿Cuál tengo yo? 4, 6 y 5 Y esta tiene 1 y 1 Soltamos Y esta 6 contra impacto Pero es que Esta no me convence todavía Así que la dejamos por aquí Y nos vamos Vamos a ir a la zona del pantano Y vamos a terminar el video por aquí Simplemente quiere que lo vieran un poquito Dejar al pantano Tienes que Pagar Como unas raciones Y eso te lleva a otra zona Al pantano sagrado Vamos a dejarlo tan pronto Llegue Tan pronto llegue A la nueva zona Lo vamos a dejar por aquí Para que lo vean un poquito Si les interesa Chicos se los recuerdo El enlace está en la descripción Para que lo compren Y me apoyen Con el código de creadores De Yomologro 26 Y esta es la zona nueva ¿No? Entonces lo que nos dice es Mira Ciudad Monzón Tenemos que venir hasta acá Capital de la luz Estamos Aldea de las gigantes Álbum enorme Estamos aquí ¿No? A keroseno Esta es la senda del peregrino ¿No? Tenemos que seguir toda esta senda del peregrino Hasta llegar a La ciudad Monzón Que es donde está La religión Que nos vamos a unir O que vamos a intentar Llegar ahí ¿No? Así que Así que vamos allá Y vamos a ver Que tal se nota Pero nada Lo vamos a ver por aquí chicos Si les gustaría ver más De este video O de este juego Perdón En el canal Solamente tienen que dejármelo saber Espero que les haya gustado El video de hoy Y hasta el próximo video chicos Adiós Adiós